Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Córdoba, soy de la CTA de los Trabajadores y estoy acá acompañando a los trabajadores despedidos del Hipódromo de Palermo. No voy a emitir ningún juicio de valor ni ningún dilema ético sobre lo que voy a decir, solamente voy a presentar información, fehaciente, que está en papeles. Se trata de los compañeros trabajadores del Hipódromo de Palermo que hace dos meses se le informó que iban a ser incorporados a un convenio colectivo y cuando fueron a buscar el recibo de sueldo se encontraron con la ingrata sorpresa de que les habían bajado 7.000 pesos del sueldo, del salario básico, que para poder recuperar esos 7.000 pesos no tienen que faltar ni llegar tarde, resulta que cuando el trabajador se enferma y aunque tiene justificada la inasistencia, igual le descuentan el sueldo. Eso sumado a toda la serie de destratos que padecen en el sector de trabajo. El sector tragamoneda es un lugar que recauda diariamente alrededor de 50 millones de pesos. Esta empresa solo invierte de cada 100 pesos que juega un apostador, invierte menos de 10 centavos en el salario de sus trabajadores. Es una cagada que, perdón la expresión, de que los compañeros del bloque nacional y popular, compañeros nuestros por los que pegamos afiches, nos tengan que hacer pasar por esta situación de mierda. Acá tengo, y por qué increpamos al concejal, compañero Federico Achaval, porque él es propietario de esta firma, tiene acciones en las empresas que usufructan el trabajo de estos compañeros que están ahí, entonces a él le venimos a pedir que reincorpora a nuestros compañeros. Ya lo hicimos a través del Ministerio de Trabajo, se lo hicimos a través de cartas documentos, lo que le contestan a los compañeros son mentiras, les inventan causas, incluso se lo llevan esposados porque supuestamente son ladrones y hacen poner en fila a los trabajadores para que todos vean y se graben en la retina esa situación. Así que lo que venimos a pedirle acá, delante de todos, y esperamos la solidaridad de todos los compañeros y lo que queremos es una sociedad mejor, solidaridad con estos trabajadores y al compañero concejal Federico Achaval, reincorporá a esa gente, compañero, y a todo ese bloque que está ahí, también apoyen a los trabajadores porque es lo que salimos a decir en la calle, lo que salimos a decir en los barrios, pero cuando tenemos la responsabilidad hacemos esto, le inventamos causas a los trabajadores, le descontamos el salario, los ponemos en una situación de miércoles, el compañero tiene que ir a parir su mujer y no sabe qué va a pasar porque también le sacaron la obra social, le pusieron otra que ni siquiera le da servicio y ahora se lo van a reintegrar, le ofrecen... Les ofrecen una obra social pero tienen que poner un 4% más de lo que por salario ya les descuentan. Dejen de transar con ese sindicato de miércoles patronal que lo único que hace es defender a los empleadores, los empleadores tienen sus cámaras, los trabajadores necesitan sindicatos que les sirvan, y les agradezco a los compañeros porque son los compañeros de un partido porque no militamos y nunca votaremos los que nos están dando la palabra acá en este lugar. Eso debe hacer reflexionar a los compañeros del campo nacional y popular y ustedes también lo saben, compañero Roldán, no puede pasarnos esto, esto es una porquería lo que nos está pasando, de tener que venir a decirles en este ámbito lo que está pasando con los trabajadores cuando nosotros decimos que somos los representantes de esos trabajadores y lo que entendemos y nos compadecemos por ellos. Así que nuevamente solicito la solidaridad, insisto en la reincorporación de esos compañeros que fueron despedidos injusta, arbitraria y discriminatoriamente. Mandaron su carta de documento diciendo, por favor, devuélvame la obra social, por favor, no me descuenten 7 mil pesos de mi salario que es lo que necesito y reciben un telegrama de despido colectivo donde copiaron y pegaron las mismas causas. Puede ser que usted no sepa cómo funciona su empresa, es una empresa enorme, tiene el monopolio del juego, existen 11 provincias, están en el negocio de los parques eólicos, o sea, no podés saber lo que pasa en tu empresa. Pero ahora que lo sabés esperamos decisiones, determinaciones, porque no es solamente una cuestión familiar, sino que usted es accionario, es accionista principal en esa empresa donde esos trabajadores están trabajando. Lo lamento mucho, compañeros, pero somos una central de trabajadores, ni de los políticos, ni de los gobiernos, ni de los patrones, nada más. Gracias.